Que hay chicos, soy Zal y bienvenidos a un nuevo vídeo corto guía de Resident Evil 2 Remake Bueno, en este vídeo vamos a conseguir el cartucho largo para la pistola Que se consigue, bueno, en la oficina oeste Así que tendríamos que entrar No sé si me quedará por aquí algún zombie Y resolver el puzzle del escritorio de Lee A ver Primera tarea del novato Leon S. Kennedy, te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras, una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros Pero ya te había dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott Vale, bueno, aquí es cuando dicen Suerte que no estuviste aquí y nada Para resolver este puzzle De hecho vamos a mirar si nos pone La oficial Phillips sugirió que escaparamos tal Discardé su idea, pero no suena tan mal No tenemos probabilidad de que haya un túnel que la escuela Pero voy a intentar nada Elliot Edward Vale, si os fijáis En cada escritorio hay una plaquita ¿Veis? Nell Carlson Elliot Edward Y David Ford Entonces tenemos N, E, D Y aquí ponemos N, E, D Net Y esto se abre Y para el lado derecho es un poco más complicado Porque si os fijáis tenemos Marvin Branagh Rita Phillips Pero aquí no hay placa Yo porque escucho zombies Entonces, ¿qué hacemos si no hay placa? Pues, seguramente se pueda descubrir Estará en algún sitio O Se pueda descubrir What the fuck What the fuck Creo que eso era un coleccionable Seguramente se pueda conseguir de alguna forma Pero bueno También podéis hacer unos tramposos y poner Marvin Branagh Rita Phillips E ir probando La correcta es J Ah, no, perdón ¿Cuál era la correcta? What? Ya no me acuerdo ¿Cuál era la correcta? ¿Cuál es la correcta? Vale, la correcta es la G Eh, seguramente en algún sitio Este la placa escondida Pero bueno Siempre puedes hacer trampucias Lo que yo no sé Es donde escondió la placa el hombre Para que no la encuentres Pero así de primeras Eh, no se ve ni por el suelo Ni en ningún extremo Ni en nada Lo suyo sería que estuviera O escondida O por el suelo Y claro Fuera la coña de Ajá, tienes que buscar la placa Para poder abrir tu escritorio Pero bueno La respuesta es G Y yo la placa realmente No sé dónde está Ah, mira, está aquí Gordon Scott Vale Pues eso, G Ignorad que hacerlo tal Y aquí tenéis La placa de Leon S. Kennedy Y el cargador extendido de Matilda Que lo que hace es Aumentar tu repertorio de balas De 12 a 24 Y nada Aquí cómo se consigue el cargador Y cómo se abre el escritorio de Leon Por aquí podemos volver a la zona de guardado Que es lo que hacemos en cada vídeo Y nada Si queréis ver una versión extendida De Tenemos un gameplay grupal Que hacemos en directo Los viernes o sábados Por las noches Y estos son mini guías Para ayudar De forma más directa Así que nada Espero ser de ayuda Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!